¿Y qué es? No lo sé Para... Los cubitos Somos nosotros Por favor, vengan a mi fiesta ¡Oh, sí! Una fiesta, me encantan las fiestas Habrá muchos juegos Conoceremos gente Y mucha música para bailar Y muchas cosas para comer ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Qué gran diversión! ¡Son! ¡Son! Es poder marchar ¡Char! ¡Char! Y un viejo tambor ¡Por! ¡Por! Hacer retumbar ¡Var! ¡Var! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Qué gran diversión! ¡Son! ¡Son! Es poder marchar ¡Char! ¡Char! Y un viejo tambor ¡Por! ¡Por! Hacer retumbar ¡Tap! ¡Pap! ¡Sí! Vamos a una tierra que no es plana Donde las cosas son nuevas Y vale la pena observarlas ¿Quién abrirá su tapa hoy? Para llevarnos a un nuevo lugar para jugar ¡Muy bien, Dink! ¡Vamos! Hoy visitaremos una fiesta de cumpleaños Una fiesta donde hay mucha diversión Con muchas cosas para compartir con todos tus amigos Canciones de cumpleaños y bailes de cumpleaños Y por supuesto, una adorable torta ¡Sorpresa! ¡También viene un payaso! Todas estas cosas están hechas especialmente para ti Recitaré un pequeño poema de cumpleaños Yo te deseo un día muy feliz Con mucha diversión para ti y tus amigos Que recibas muchos regalos ¡Qué lástima que los cumpleaños sean solo una vez cada año! Hoy es tu momento de ser una estrella Para que les demuestres a tus amigos Lo especial que eres ¡Deseo todo lo mejor para ti en tu día! ¡Pongámonos sombreros para la fiesta! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es hora de partir! ¡Esperen un momento! ¡No sabemos en dónde es la fiesta! ¡Oh! ¿De quién es la fiesta? ¡Oh! ¿Cuándo comienza? Eso no lo decía en la invitación, Dink Mmm... Tendremos que buscarla ¡Podremos jugar a encontrar la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dudie! ¡Tú tienes el primer turno! ¡Muy bien! ¡Mmm! Mmm... 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 Hola ojos y narices ¿Ustedes tienen una fiesta hoy? ¡No! ¡No tenemos! ¡Estamos limpiando la selva! ¡Es un trabajo muy importante! Mmm... Mmm... ¡No! ¡No! ¡No tenemos tiempo para fiestas! Bueno, entonces no puede ser aquí ¡Hagámoslo en otro lugar! ¡Dink, elige tú! Mmm... Mmm... ¡Oh, Dink! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El laberinto! ¿Escuchan eso? ¡Es música! ¡Música de fiesta! Oigan, ¿de dónde viene ese sonido? Escuchen con atención, cubitos ¡Oh! ¡De ahí! Esta música suena muy fuerte ¡No puedo escucharte! ¡La música está muy alta! ¿Qué dijiste? ¡Oh, no importa! ¡La música suena tan alto aquí! ¡Debemos estar muy cerca de la fiesta! Me está provocando dolor de cabeza ¡No a todo el mundo le gusta la música fuerte! Deberían pensar en cómo se sienten los demás ¿Quién organiza esta fiesta? Los conitos, por supuesto ¡Los conitos organizan fiestas todo el tiempo! No nos preocupa si quieren divertirse ¡Nos gustaría que su diversión fuera menos estridente! ¡No se preocupen, saltarines! ¡Ayudaremos! ¡Qué agradable verlos cosen y bailen! Esta música está muy fuerte Está molestando a todos los demás ¿Por qué? Gracias, Vox ¿No les gusta la música estridente? No con tanto volumen Eso es muy malo para el oído Y nos estaba causando jaqueca a todos nosotros ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡No me percaté! ¡Feliz! ¡Feliz fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encantan las fiestas! ¡Voy a invitar a los boingos! ¡Bailemos!